Matorrela, Matorrela Forma Liga Díaz Matorrela Matorrela Monche es el reventador ¡Gracias! 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 Hola... Melengo preguntia, ze dozuzen nahi seo, plantxi arrak ala bergarak? Nie bergararak... Ze haitxikan... Gero, ni bergakoan nahez... Ozintxukua, baina, osintxu bergara da... Baina, jaixetara... Jaitxetara, atzo gorriko zen... Ni bizmerati gondana... Atzo guarda izan egon zen... Plantian, jaixetan egon izzen za? Bueno, asco. Sobretodo, gastrian itzarían, claro. Sobretodo. ¿Tara qué te gusta la plantilla? Bueno, eso ambiente honra agotan da, eh. ¿Gauza, asco daukas, honak? Eso, honak. Bueno, la plantilla gauza, asco daukas, honak, por supuestísimo, hori egisa da, eh. ¿Esan? ¿Hirulau, esan? Gente ale lengua. Gente, oso, oso gente majua. Da, gero, jaixiak, honak, ambiente honrakin. Ambiente honrakin, yo agotan, diaz. Pentezco, eso lo agotxarangia da, kasuen. Nik, nahi, jodot, hemen aldeo de Euskal Herriyan. Delganbe, badaudez, bene, esoraduz, egidio fenomenuak. Oso fenomenuak. Con un orkesta, pena, uxintxu, badao, baino, esta orkestari, darik. Hemen, bai, garrik, orkestari, baino, huelgisti, az, prantxane, hupte, az, kuribirinez. Aztuakin, damanduakin. Dagoa, zile, egin, kriston, egin. Haze, lanian, ero? Ves, es niene partitzen, ures nia. Da, ni negozio haitzen, ahuan. Arrutzeakintan esniekin, uresaba, pobre. Kiroa, aberatza. Diru hua. Zes, du, osuzu. Ondopentzatzeaz. Oso ondopentzatzea eta, hori duane, es niene, ura gota zutxasun. Ba, egin, negozio haitzen, ahuan. Praztaz, harri, burruka, antar, berreo, ikutxetzen ahu, porruen gora beran. Porru, bat hori nahi, bestie nahi, haure naxti da. Oso no, aguasile, aparteo, sin de un, berra aguasile haitzen, xua. Da, artistia, xua. Nibana, astura, pastazten, xanien, alxubillan, berra, trepandu, ya, da astu banasta, jota, resta, eretzen, jota, disen, duitzen a, aguasile. Aguasile. Gauta, aguasile, ekitzen, astarte, hostane, egin, du, majarokishak. Arai, torzu zanguncheko, uruetan, aguasile, da urreunio, jun, tranquila. Hay que decirte que no estoy haciendo. Es un tonto que me llevo en la guasia. ¿Cómo te llevo? Eso te lo llevo. ¿Excaritas con el rosario? Se lo llevo en este mundo. Dudo, no lo llevo. Dudo, no lo llevo. Dudo, no lo llevo. ¿Cómo lo llevo? ¿Lo llevo? Bueno, si no lo llevo. Pero no lo llevo, no lo llevo. ¿Vale? ¿O qué plancho te ha puesto en un artículo? Bueno, ya lo llevo. Lo llevo con la buena oportunidad. Cuando yo te he visto. Solo he dicho que no lo llevo en el plancho. Yo no lo llevo en el plancho. y en la plenantia de la Tragona ¡Bergara a la Tragona! ¡Jódera a la Cataluña! Bueno, esto es un gran error y esto es contra Placencia en contra, ¿eh? ¡Seguro! ¡Bai, seguro! Placencia no se busca la gana, así que... ¡Mostro! ¡Mostro ya! ¡Guardián, hemen gare domen txuziñekin sentitzen du zure atxen momentu hau apurtzia baina derriogar galdetu bida gontxan ¿Ser? Pilpilean gaitxik, bai, dordindala Bizitza, bai Edo salgauza Bueno, honen, osintxuko bisita itxenda urtero han jaixak aztendianean elengo egunian marrasekin eta bar Ixengo dia, amagos bat urteo, zela hasi zan asunto Ba, igual zuk erantzun gasta zube, goitxe zube, neiko arduradunza idea honena Ez takizela hasi zan Nik ustot berak etortesia lehira ian ediz frazauta Eta urteren baten baiguale osintxuko lagunen batekin edo zeu komenta uta Eta... Ez takit marrasekin etorri ginean edo ez baina, karo, behin etorri ginean ean ja Bueno, bagube beha egingo zau konbitia Igual galtza gorri sekin hasiko zandana Eta urtero Moren berkabu inena Erta urtero Entrao Erta urtero Eta urtero Eta urtero Eta urtero Eta urtero ¡Suscríbete al canal!